hola qué tal amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde te encuentras recuerda que soy richard simplemente cambiando el formato porque vamos a hablar tema amor pero lo que es el horóscopo semanal en el transcurso de la semana voy a colgar lo que es el vídeo voy a salir lo que es en el formato original van a poder interactuar conmigo como siempre lo han hecho simplemente que no quiero que existan confusiones por eso que cambiando el formato de esta manera y también para qué para que ustedes puedan visualizar las cartas para que puedan interactuar con las cartas muy bien esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de capricornio capricornio suscríbete comenta comparte da un like al final de la lectura voy a poner lo que es el enlace del horóscopo semanal es muy importante que mires el horóscopo semanal para poder sacar una conclusión mejor o simplemente para que entiendas la lectura con mejor claridad lo que voy a hacer ahora es purificar un momento las cartas con una sortija que es de acero te doy un tic es muy importante este tic cuando a lo mejor de repente tú sientas de que hay energías que están influyendo en tu contra que puede ser hechizos magia negra etcétera etcétera ojo es muy importante que tú lleves algún elemento de acero contigo una sortija una cadena un amuleto lo que tú quieras si tú a lo mejor de repente tienes constantemente pesadillas si duermes con una sortija esto también bloquea toda esa mala vibra toda esa mala energía o simplemente esos espíritus que puedan estar en esos momentos rondando por tu habitación el acero bloquea las malas vibras y las malas energías muy bien vamos a pedir también al cuenco tibetano qué mensaje nos quieren dar para vosotros capricornio con mucha fe empezamos muy bien recuerda que es una lectura general sólo toma lo que es tuyo resto déjalo adiós al universo no sé por qué sentido con la energía del cuenco tibetano que me decían por qué es tan cabezota por qué es tan terco por qué no quiere ver las cosas como es porque es no quiere arreglar la situación o los problemas entre nosotros dos porque se está dejando influenciar por otro grupo de personas que esto puede ser alguien cercano o simplemente amistades nos dicen que a veces tú desearías tener algún tipo de comunicación o de contacto pero sientes que simplemente no te dan una oportunidad o que está siendo juzgado también en estos momentos vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas para ustedes tema amor capricornio qué está pasando con capricornio vamos a ver muchos de ustedes a veces recuerdan también a una persona que no está dentro de tu entorno de tu familia muchos de vosotros también su debilidad o el problema o el bloqueo fue por la familia por los hijos o que tu persona especial tenía hijos o que simplemente tu persona especial pues como que hace caso omiso lo que es a la familia y ahora tú llevas lo que es una responsabilidad muy bien qué nos están diciendo con la carta del seis de espadas en estos momentos lo que tendrías que hacer tú mi querido capricornio es empezar es empezar a ver nuevas oportunidades nuevas opciones en tu vida muchos de ustedes a lo mejor van a tener que hacer como una transición de cambio muchos de ustedes van a tener que rescatarse o que simplemente decir mira lo dejo en manos de dios y lo que voy a hacer ahora es ver por los míos por mis hijos porque la carta del seis de espadas también nos representa esto de que tú te vas a tener que rescatar en estos momentos porque te digo que vas a tener que rescatarte porque si tú a lo mejor estás pensando en alguien que quiera cambiar en alguien que a lo mejor te dé a tu lugar por eso te decía la palabra cabezota porque no reacciona nos dicen que en estos momentos esta persona de tu interés lleva como el diablo encima lleva como las energías encima no está vibrando bien en estos momentos también está siendo manipulado o manipulada por personas que pueden estar en su entorno porque si te das cuenta hay un dragón que prácticamente está cubriendo todas las espadas que nos hablan de pensamientos o de la lógica de la inteligencia y hay carpas alrededor hay carpas alrededor entonces nos dicen por este momento la situación todavía no va a cambiar para vosotros pero tienes que empezar a encaminar tienes que empezar a ver nuevas alternativas no puedes continuar siempre estando sufriendo en casa estando llorando en casa busca alternativas para tu progreso ¿para qué? para que así pueda existir felicidad y alegría por eso me salía en la lectura que esta situación en la que vosotros están de repente estancados también está afectando lo que es a vuestros hijos o a tu familia y esto implica de que tú hagas un cambio que te rescates para que vuelva otra vez la armonía con los tuyos es muy importante que asumas el poder más de madre y de padre antes que de mujer o de hombre muy bien ¿ves lo que te decía? ¿ves lo que te decía? para un grupo de ustedes esto está vinculado con los hijos esto está vinculado con los hijos mi querido Capricornio muchos de ustedes dos mensajes muchos de ustedes ahora te apena de repente que tu persona especial no reaccione y no se dé a cuenta que deja hijos o que tiene sus retoños que también van a sufrir con la partida de esta persona especial por otra parte también el bloqueo que existía con tu persona especial especialmente para las personas que tienen a su amor a distancia es porque había hijos de por medio y esto es una energía muy fuerte en la que quizás de repente tu persona especial no podía sacrificar esto porque era más padre o era más madre ¿vale? también si es tu caso que tú tienes hijos muchas veces has tenido que renunciar a tener una relación por los hijos porque eres más madre más padre antes de mujer y hombre muy bien la carta de él nos dice del paje de oros nos están diciendo también con esta carta muchos de vosotros jóvenes especialmente recuerda que es una lectura de amor en general muchos de ustedes en estos momentos van a ser padres van a ser padres y a lo mejor de repente estás reflexionando estás reflexionando por una parte sientes que tu vida empieza a cambiar pero por otra parte si tú te das cuenta hay una luz y está alumbrando lo que es un zorrito muy bello como diciéndote es cierto que vas a tener un cambio en tu vida porque llega un nuevo ser o porque simplemente no estaba planeado tener un hijo o una hija pero esto te va a traer recompensa porque tu vida va a ser mágica tu vida va a brillar para ustedes viene el nuevo comienzo de un ser jóvenes jóvenes especialmente van a tener familia jóvenes muy bien vamos a continuar ¿qué mensaje más nos quieren dar? vale también nos están diciendo esta situación vale con el 7 de con el 7 el 9 de oros perdón nos llevan a que a que tú empieces a a como a reconstruirse a que tú empieces también a tener como esa 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 parte de intuitiva esa parte de sentimiento que es de paz yo creo que a pesar que a lo mejor de repente en estos momentos tienes tantas dudas e inseguridades de tener o no tener esta familia nos dicen que esto te va a llevar a un cambio esto te va a llevar a un cambio sale la carta de la templanza simplemente deja que las cosas se pongan en orden si a lo mejor de repente un grupo de ustedes está teniendo problemas con los padres o personas cercanas que te dicen no es lo correcto que has hecho vas a tener muchos bloqueos no vas a poder asumir esta responsabilidad porque sale la carta del emperador una persona que a lo mejor es muy serio o muy seria que tranquilamente puede ser tu madre o puede ser tu padre vamos a leerlo ahora en cruz nos dicen muy pronto para ustedes va a llegar lo que es la celebración suscríbete, comenta, comparte, da un like esta celebración está incluido con la llegada de un niño que pueden ser nietos que pueden ser hijos o simplemente también con un nuevo comienzo que tú te perdones que tú renazcas otra vez y esto te va a llevar a que encuentres tu lado espiritual o tu lado maternal también nos dicen con la carta de la templanza ¿por qué dudas en darte una oportunidad? ¿por qué piensas que tú no vas a volver a renacer otra vez? sale la carta de la templanza muy pronto se pone en orden todo la carta del 6 de espadas ¿qué nos están diciendo? vas a tener que rescatarte tú y tu familia tú y tu familia aunque de repente la otra parte simplemente está muy cerrado muy distante a tu historia para ti tiene que ser primordial en tu vida la familia un rescate tú y tu familia para poder salir de una situación que simplemente no avanza no avanza está vinculado con la familia toda la lectura chicos con la familia y con renacimiento el otro mensaje que te puedo dar también aquí nos dicen vale muchos de vosotros van a encontrar de repente a una persona muy atractivo o muy atractiva ya sea lo que es en una reunión o en un trabajo o puede ser una reunión por trabajo también o que simplemente vosotros van a viajar a otro lado y aparece un emperador o una emperatriz a vuestras vidas ¡wow! muy bien no sé por qué veo matrimonio aquí vamos a ver qué nos sale mira una oportunidad de relación para ustedes una oportunidad pero esto va a ser de repente en un viaje o en una reunión de trabajo bendiciones suscríbete comenta comparte da un like y nos vemos más adelante en el horóscopo semanal comenta hasta la vista y nos vemos en el horóscopo semanal Gracias.